I already know my sister Salma Hayek es una de las actrices más importantes mexicanas que se abrieron paso y se consolidaron en, además de que encontró a alguien igual de exitoso que ella para unir sus vidas, el multimillonario francés, Françoise Henry Pinault. No obstante, desde hace un par de semanas algunos medios como El Universal, aseguraron que después de casi 10 años de matrimonio con su esposa, estaría tramitando su divorcio con el francés. Según Carmín, amigos cercanos al esposo de Salma Hayek dijeron que la pareja solo se vio tres meses en todo el 2018, pues ambos tenían proyectos laborales que los alejaron el uno del otro, y eso provocó un distanciamiento entre ellos. Incluso, se dijo que la mexicana supo de un romance que tuvo su esposo, con otra mujer. Hasta hace algunos días ninguno de los dos se había pronunciado al respecto, pero parece que Salma decidió romper el silencio con un atrevido desnudo. Hayek compartió un video a través de su cuenta de Instagram en el que se mostró cómo Dios la trajo al mundo dentro de lo que parece un jacuzzi o una piscina. Aquí te dejamos la erótica respuesta de Salma hacia la prensa. Esta pudo haber sido la forma de la mexicana de decirle a los medios que ella sigue gozando de los lujos y la vida que tiene al lado de su esposo, por lo que dejaría claro que no es cierto que se divorciara. De confirmarse los rumores, sería el fin de una de las parejas favoritas de la farándula que se casaron muy enamoradas y que parecían eternas. ¿Qué opinas de la mexicana? Con información de Soy Carmín e Instagram de Salma Hayek anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.